Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mil gracias a Actualícese por la invitación. Y sí, vamos a estar trabajando estos temas, ya que se acerca el fin de año 2022 o 2022, para hacer algunas recomendaciones, por supuesto, a nuestros asistentes para esta planeación del cierre contable y financiero del 2022. Por favor, me confirma si está viendo en pantalla mi presentación. Uno de los primeros aspectos que debemos considerar en este tema de planeación, presentación y cierre de estados financieros 2022, pues tiene que ver con los requerimientos normativos. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de estos requerimientos que durante el año 2022 se han efectuado en Colombia. Principalmente en el grupo número uno, grupo número dos, no hemos tenido mayores cambios. Este es como el esquema a la fecha de las normas de información financiera. Como podemos apreciar, grupo número uno ha tenido cambios durante este año con el decreto 1611 del 2022 y algún lastre, si me lo permiten, del decreto 938 del 2021. Entonces, allí tenemos cambios, por supuesto, aquí en el grupo número uno. El grupo número dos, recordemos que cambia cada cinco, cada siete años. El último cambio se hizo en el año 2015 con el decreto 2496. Y de ahí para acá no han existido cambios. Sin embargo, desde el año pasado, el emisor internacional, el IASB, ha emitido tres modelos de revisión. Ya está en la tercera versión. Para algunos cambios, hay alrededor de, mal contados, algunos 18 cambios que se originarían para efectos de las NIP para pymes año 2024, 2025, muy seguramente en Colombia, mientras surte toda la discusión pública para estos procesos. Sin embargo, haciendo un análisis con relación a los cambios normativos del grupo número uno, es probable que las pymes tengan impacto por el decreto 938. Y sin negor a duda, los cambios de la reforma tributaria que fueron sancionados el día de ayer, esto quiere decir que allí las tasas para efectos del cálculo del impuesto diferido, pues vamos a tener que incorporarlas al cierre del 31 de diciembre del 2022. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el cálculo del impuesto diferido siempre se hace con tasas proyectadas o tasas futuras y en este caso, en concreto, por ejemplo, ya conocemos que para efectos de ganancia ocasional, pues ya no vamos a trabajar el 10 sino el 15, debería tenerse en consideración esa tasa. Lo mismo que aquellas entidades donde hay un incremento de la tasa hasta llegar al 40%, pues obviamente tenemos que llevar ese incremento año tras año para tenerlo en cuenta en el impuesto diferido. En la base contable simplificada no hay cambio alguno. En el anexo 5 de entidades para liquidación tampoco, o aquellas compañías que tienen problemas de hipótesis de negocio en marcha, no tienen ningún cambio. Los cambios efectivamente están en el grupo número 1, con el decreto que ya mencioné, 16.11 y 9.38. Entonces vamos a revisar rápidamente, en el caso del grupo número 1, cuáles son los cambios que se realizarían para este año, al cierre, por supuesto, y verificar la aplicación. En el caso del grupo número 2, como indicaba, es probable que el impuesto diferido que acabamos de mencionar, más algún lastre del decreto 9.38 que voy a mencionar a continuación. Este es el primer cambio con relación al decreto 9.38. El decreto 9.38 hizo modificación en la NIC 1, NIC 16, NIC 37, NIC 39, NIC 41. Y no.